Bienvenido a Templos y Sazardotes. Desde su fundación, la ciudad de Memphis veneró al dios Ptah. El principal templo de Ptah era Hudka Ptah, que significa Palacio del Kadepta. El nombre del templo, que en griego era Egiptos, evolucionaría hasta convertirse en el nombre moderno, Egipto. Los templos eran el centro de la vida religiosa, política y económica del antiguo Egipto. Estos lugares sagrados se consideraban el hogar de los dioses y diosas. Por eso todos los detalles debían cuidarse y respetarse al máximo mediante una serie de complejos rituales. El templo de Ptah, situado en el centro de Memphis, era el edificio más imponente y famoso de la ciudad. La larga avenida que conducía al templo, llamada Dromos, estaba flanqueada por hileras de esfinges. Toda la zona estaba consagrada a guardar la estatua del dios, protegida por los recintos sagrados que la rodeaban. El Dromos terminaba en un patio rodeado por un pórtico con columnas talladas a la manera de palmeras. Los ciudadanos corrientes podían acceder a este lugar en festividades especiales, pero no podían entrar bajo ningún concepto a los espacios sagrados que había más allá del patio. La esfinge de alabastro de Memphis se descubrió en 1912, casi totalmente cubierta por agua y arena. Con una altura de 8 metros y un peso de unas 90 toneladas, sigue colocada en su pedestal original. Aunque se la conoce como la esfinge de alabastro, en realidad fue tallada en calcita común, que es similar al alabastro en su aspecto y textura. La erosión ha deteriorado las inscripciones originales, por lo que es difícil determinar cuándo se creó. Los egiptólogos consideran que sus rasgos faciales se asemejan a los de Amenhotep II, por lo que podría haberse esculpido entre 1700 y 1400 antes de la era común. Se cree que este monumento estaba fuera del templo de Ptah, pero se integró posteriormente con las ampliaciones del recinto. El tamaño de esta imponente escultura refleja la importancia que tuvo para el templo en el Imperio Nuevo. Esta esfinge es uno de los pocos restos que han quedado de las ruinas de Memphis. En la cultura egipcia se asociaba algunos animales con los dioses, y otros se consideraban dioses vivientes. Al toro Apis se le consideraba un ser divino. La primera mención a Apis, en el Antiguo Egipto, se remonta a la Primera Dinastía. Apis fue originalmente el símbolo de la fertilidad. Se vinculó con el dios Ra, con la imagen del sol que llevaba entre los cuernos. Después, se asoció con Osiris, el rey del inframundo, y se convirtió en la divinidad funeraria Osorapis. Durante la Dinastía XVIII de Memphis, el vínculo de Apis con la ciudad le valió el título de heraldo de Ptah. El toro Apis era tan venerado que incluso Alejandro Magno le rindió homenaje cuando llegó a Memphis. El toro Apis vivía con su harén en un establo sagrado situado en un recinto del Templo de Ptah. Cada toro llevaba 29 símbolos representativos de su divinidad. Entre ellos tenía la marca de un águila en el lomo, el pelo de la cola dividido en dos, y la marca de un escarabajo bajo la lengua. Estos símbolos se correspondían con el ciclo lunar. Tras su muerte, los egipcios buscaban su reencarnación entre el ganado. Igual que a otras divinidades vivas, la gente veneraba al toro Apis. Cuando se moría, le dedicaban un lujoso ritual fúnebre que incluía la momificación. Hasta el reinado de Ramsés II, los toros Apis eran enterrados en tumbas individuales en Saqqara. En la Dinastía XXVI, los cadáveres de los toros se enterraban en enormes cubas de piedras en los pasillos subterráneos del Serapeo de Memphis. ¡Suscríbete al canal! En el Antiguo Egipto creían que los ritos eran fundamentales para mantener el orden cósmico y facilitar la comunicación entre los humanos y los dioses. El faraón debía realizar ofrendas como parte de una doble promesa hecha a los dioses. Sería un gobernador justo y evitaría que el caos se adueñara de Egipto. Los detalles de las ceremonias hallados en los muros del templo aportan datos sobre las fases de este rito diario. Se realizaba tres veces al día, como las tres comidas diarias de los humanos. Cada paso de este ritual simbólico se acompañaba de recitaciones específicas, muchas referidas a hechos míticos. El sumo sacerdote debía primero despertar al dios con un canto. Luego, se rompían los sellos de las puertas del santuario y se abrían los cerrojos. El acto de apertura de las puertas era un gesto simbólico para que la deidad pudiera ver. El sacerdote se inclinaba y besaba el suelo. A continuación, lavaban al dios con agua con incienso y le limpiaban la boca con sales. Tras la limpieza, se adornaba la estatua con joyas y atuendos de la realeza. En el rito final, el sacerdote debía borrar todas las huellas para evitar que el mal se acercara al dios. Los nuevos empleados se elegían de forma hereditaria. Pocos accedían desde fuera del sistema. En lo alto de la jerarquía del templo estaba el sumo sacerdote. Cada templo dedicado a un dios tenía al menos un sumo sacerdote a su cuidado. En la dinastía tolemaica, un mismo linaje ostentó el título de sumo sacerdote de Memphis durante casi 300 años. Los candidatos a sumo sacerdote ascendían en la jerarquía del templo. El elegido para ocupar el distinguido título de sumo sacerdote era confirmado por el faraón. Algunos sumos sacerdotes también ocupaban altos cargos del gobierno. Las familias que ostentaban dichos títulos solían formar alianzas, acumulando así cada vez más tierra y más riqueza. Los cambios en los equilibrios de poder daban lugar a conflictos más o menos abiertos entre los sacerdotes y los faraones. En la dinastía 21, Tebas se convirtió en la capital de un gobierno casi totalmente teocrático. Gobernaban los reyes sacerdotes que representaban al dios Amón y se oponían directamente a los faraones reinantes. Los reyes sacerdotes provocaron la descentralización del poder conocida como Tercer Período Intermedio. Las instituciones educativas en el Antiguo Egipto se llamaban Casas de la Vida. Allí estudiaban los hijos de la élite y el clero. Eran lugares hechos a la medida del estatus de sus alumnos. Las primeras referencias a este tipo de instituciones se remontan a los decretos reales del Imperio Antiguo. Solo se han descubierto dos de estos centros. Uno en la ciudad abandonada de Aquetatón y otro en el templo de Ramsés II en el oeste de Tebas. Las inscripciones halladas en estos lugares desvelan los nombres y títulos de las personas relacionadas con la Casa de la Vida como un médico y varios escribas. Se cree que en el periodo tardío cada templo contaba con una Casa de la Vida. La Casa de la Vida ofrecía preparación para los miembros de la élite que ocuparían cargos de astrónomos, médicos, veterinarios, diplomáticos, arquitectos, traductores o teólogos. Algunas instituciones se dedicaban a disciplinas concretas y eran un centro principal del reino. La Casa de la Vida no se limitaba a la instrucción de los jóvenes estudiantes. Era una referencia para académicos con salas dedicadas a los papiros de muchas disciplinas. Como los papiros se conservaban allí, los grecoromanos llamaban biblioteca a la Casa de la Vida. la Casa de la Vida. La economía del antiguo Egipto se basaba en un sistema desigual de redistribución de bienes. El Estado de Egipto recolectaba las cosechas y los templos las distribuían en las provincias. Puesto que las únicas personas capaces de contar y asegurar un reparto justo eran los escribas formados, al final los templos jugaban un papel fundamental en el proceso. Hay registros de faraones que ofrecían grandes cantidades de tierra y animales a los templos para ganarse su favor. Ramsés III ofreció generosos presentes al templo de Amón en Karnak con ese fin. Para controlar mejor el reparto de los bienes se construyeron dentro del recinto del templo palacios, almacenes y graneros. La magnitud de las cifras de bienes registradas junto al resto de funciones desempeñadas por los templos sirven para ilustrar su influencia como centros de poder económico, religioso y político en Egipto. ¡Gracias! ¡Gracias!